Parecerá gracioso En una casa grande y juntos viví Si yo fuese escultor, pero ya ves no No lo soy, ni un mago que hace ilusión No es nada más que una canción Que yo escribí, y es para ti Puedes contarle a todo el mundo, es tu canción Aunque suene muy sencilla, es del corazón No te inquietes, no te inquietes Si con palabras yo, he dicho Que bonita la vida con tu amor Me siento en el techo, y empiezo a ordenar Para ti los versos que no pude dibujar Sabe el sol, me acaricia, nace tu canción La gente como tú, enciende mi ser Perdóname si molesto, estas cosas que hago yo Ya ves, te ha olvidado, si son verdes o son azules Y te diré, tus ojos, viven en mi Y son los más tiernos, que jamás yo vi Puedes contarle a todo el mundo, es tu canción Aunque suene muy sencilla, es del corazón No te inquietes, no te inquietes Si con palabras yo, he dicho Que bonita la vida con tu amor Son hechos para ti, yo sin tu amor no puedo vivir Te diré, tus ojos, viven en mi Son lo más tierno que jamás yo vi Son hechos para ti, yo sin tu amor no puedo vivir Sale el sol y me acaricia Ay que bella es la vida Este es un son hecho para ti, yo sin tu amor no puedo vivir No seré culto, tampoco un mago Solo canciones para ti yo hago No te inquietes, no te inquietes Si con palabras yo... He dicho He dicho Que bonita La vida con tu amor